Hay un dicho muy famoso del varón de Rochelle, cuando hay sangre en las calles compra propiedades. El señor Key se tomó ese dicho al pie de la letra, pero así se han hecho muchas grandes fortunas. ¿Si Dan es el parámez del fútbol? Parece una comparación disparatada, pero no lo es. El estilo de gestión value que siguen el gurú español o el mítico Warren Buffett se basa en encontrar empresas de buena calidad y que coticen muy por debajo de su valor real. Es decir, comprar barato confiando en que el mercado acabe reconociendo su valor real. Y esa infravaloración puede deberse a un mal ejercicio puntual. Como decía el varón de Rochelle, cuando la sangre corre por las calles es el momento de comprar. Es innegable que la sangre corre en el Real Madrid por la catástrofe de este ejercicio después de 5 años muy buenos. Y Zidane lo ha aprovechado para comprar, es decir, para fichar por un pastizal y sin responsabilidad, porque hacer lo peor que este año es casi imposible. Zidane ya había vendido caro cuando se fue en la cúspide después de 3 Champions seguidas y sabiendo que Cristiano Ronaldo se marchaba. Es decir, ahora cierra su corto, su posición bajista, con grandes beneficios. El problema es que la inversión value no siempre sale bien, como le pasó al propio Paramés el año pasado cuando sus fondos perdieron el 30% en promedio. Es decir, comprar barato a veces implica tener que esperar y que las cosas bajen todavía más antes de subir. En el caso de Zidane, eso implicaría otro año igual de malo que este. Algo que es posible, sobre todo si Florentino sigue sin fichar a alguien que pueda suplir, al menos en parte, la aportación de Cristiano. Bueno, porque a alguien le cabe duda, después de esta semana, de quién ha sido el mejor inversor fichando al crack portugués por solo 100 millones. ¡Sí!